¡Qué bonita es la amistad! Acabamos de recibir visita. Juanita y Juana vienen directamente desde Canarias. Nos las envía nuestro amigo Juan, que también vive en Canarias y quieren ver la ciudad. Y nosotros, como buenos anfitriones, pues vamos a enseñársela. ¡Qué detalle más bonito, ¿verdad? Un momento, ¿el baño? La primera puerta a la derecha. Este es un mensaje para Juan. ¡Qué desfachatez tienes! Mira que mandar a Juanita para que se eche un kiki con Bob. Mira, no te lo voy a perdonar en la vida. En la vida que tú y yo habíamos hablado que Bob es mi pareja. Y lo sabes. Juan, lo sabes. Un kiki, por favor. Un kiki, no. Un kiki. Un kiki. Gracias por ver el video.